Alberto Fujimori, expresidente de Perú, arremete contra Petrou, fue un guerrillero. En un video publicado en sus redes sociales, el exmandatario peruano, que quedó en libertad en diciembre pasado luego de 16 años en la cárcel, cuestionó los acuerdos de paz en Colombia. El expresidente de Perú Alberto Fujimori se refirió al presidente Gustavo Petrou y recordó su pasado como miembro de la guerrilla del M-19. En un video publicado en sus redes sociales, el exmandatario peruano, que quedó en libertad en diciembre pasado luego de 16 años en la cárcel, cuestionó los acuerdos de paz en Colombia y aseguró que gracias a ello los terroristas lograron la posibilidad de participar en política. Solo veamos lo que vive hoy día nuestro hermano pueblo de Colombia. El presidente hoy en Colombia fue un guerrillero del M-19, Gustavo Petrou. Esto no es una casualidad. Colombia se vio obligado a hacer un acuerdo de paz con el terrorismo. Y los terroristas que cometieron atentados obtuvieron grandes beneficios, como el derecho a participar en política. El resultado es que hoy está en el poder un miembro del M-19, manifestó Fujimori. El presidente de Perú también recordó la toma del Palacio de Justicia de 1985 que fue realizada por esta organización. Lamentablemente, ahí no hubo un rescate exitoso. El saldo fue de 94 muertos. Hace unos días, el presidente de Colombia pidió una bandera a ese movimiento para rendirle un homenaje, sostuvo. Finalmente, Fujimori firmó que el terrorismo habría llegado al poder en su país si su gobierno no hubiese derrotado a grupos como Sendero Luminoso y MRTA. A nosotros nos hubiera pasado exactamente lo mismo si no venciamos a Sendero Luminoso y al MRTA. El terrorismo habría llegado al poder, subrayó.